¡Hey! ¿Qué tal, Sechavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. Y vaya que en esta semana hubo cartas de las cuales, pues sí, tenemos que estar hablando, desmenuzando, del por qué están de boca en boca y por qué se están poniendo tan, pero tan de moda, o que la gente está desenfrenada y que ya quiere comprar de sus cartas. Por eso es esta sección. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de una carta exclusiva de TSG, que sí, no existe allá en los lados de los Takatakas y que salió por primera vez, o que va a salir por primera vez en la nueva expansión de Darkwing Blast, que se estrena la semana que entra, o sea, el siguiente jueves se estrena ese, creo que es el Sneak Peek o el Preview, no sé cómo se llama ahora. Ahí se va a estar estrenando y todo el mundo ya está hablando de una carta mágica rápida. Que sí, ya vieron en el título del video y en la miniatura, vamos a hablar del por qué está siendo tan sonado y tan buscado ya, y es una carta que todavía ni siquiera sale, la carta mágica rápida llamada Spell Bounce. Muchas gracias por ver este video, gracias por dejar tu like y ahora sí, vámonos con el review de esa carta. Muy bien, hablemos entonces de esta carta mágica rápida que ya están viendo en su pantalla y que bueno, pues sí, una disculpa, no existe una imagen en HD, esto es lo más cercano a HD que tenemos de momento. Y cuando yo vi esta carta, yo estaba en mi trabajo y pues estaba viendo el video y obviamente no escucho el audio, o sea, estoy viendo nada más el puro video sin audio porque de repente le pongo pausa y me pongo a hacer otras actividades y tipo de cosas, ¿no? Entonces yo la estaba viendo y dije, a chinga, esa carta no la había visto y es secreta. ¿Cuál es? Le puse pausa, la leí y dije, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? O sea, en verdad me puse muy feliz por una cosa, ¿de acuerdo? ¿Y por qué, Jorgito? Bueno, primero que nada su efecto, su efecto dice que todos los monstruos boca arriba que tu oponente controle en ese momento no pueden ser ni tributados ni utilizados como materiales para fusiones, sincros, XYZ o invocaciones link hasta el final de este turno. No previenen los rituales, pero no los puede utilizar para lo que está mayormente usado en estos momentos. Solamente los que tienen ese momento de la activación de esta carta mágica. Así que está bastante cool porque puedes bloquear al oponente de hacer jugadas, cualquier tipo de jugada que conlleve con esto, ¿ok? Supongamos que vas contra un Dex Swordsol, que es el que me gusta, imaginemos Moje, te revelo, meto token, activas esta carta mágica, ni Moje ni el token pueden ser utilizados para sincronía XYZ o links o tributados. Así que rompes la estrategia del jugador que está en ese momento porque normalmente pues quiere sus monos para hacer sincros en ese momento y empezar a hacer toda su extensión de combo. Pero si no puede hacerlo, básicamente lo bloqueas. Eso está bastante, bastante bueno. Está muy chido y aparte esta carta por alguna extraña razón no es una vez por turno. No tiene la cláusula de una vez por turno. Así que pues puedes activar tres en el mismo turno si tú quieres y si tú dispones de ello. Entonces, esta carta está dando mucho de qué hablar. Muchos jugadores han dicho que es muy buena carta. Otros dicen que es muy mala carta, que no va a hacer absolutamente nada. Y eso es de lo que estaremos hablando aquí. ¿Es o no es buena carta esta nueva carta mágica rápida Spellbound? Para mí es una muy buena carta. Sí va a ser una carta que muchos van a estar consiguiendo a tres y que van a estar jugando mínimo dos en su side deck. ¿Por qué? Porque va justamente contra el deck del Flow and the Ries. Es para lo que fue hecho esta carta. Sí, tiene la otra cláusula de los XZ, de los Lynx, de los Syncros, de las Fusiones. Pero realmente no afecta mucho hoy en día a ese tipo de invocaciones. Me explico. Cuando tú juegas un deck que se invoca muchos de Fusiones, muchos de Syncros. Normalmente haces muchísimas extensiones de tu combo. Así que el que me bloquees en ese momento a esos monstruos no me impiden seguir invocando otros para volver a llegar al mismo resultado. Voy a gastar un poquito más de cartas, pero sigue siendo el mismo resultado a mi baraja. Y aparte hoy en día las dos barajas que más se están utilizando y que sabemos que van a ser pues el meta, que es el Tier Lament con el Despia. Así que tú digas que fusiona mucho del campo, pues la verdad es que no. No, fusionan del deck al Cementerio o de la mano al Cementerio o como Branded Fusion, como los mismos monstruos Tier Lament. Así que esta carta no frena en lo absoluto al mejor deck en estos momentos. Pero sí frena al Flow and the Riss. Porque el Flow and the Riss es tan lineal, es tan lo mismo que es muy consistente en eso, pero es tan lineal que con esta carta puedes bloquear al oponente. Me explico, tu oponente con el Flow and the Riss invoca a Rabina, después busca a la Aguilita, invoca a la Aguilita, activas Spellbound y ya no va a bajar en Pen y ya no va a poder buscar la carta trampa que es con la que juega en tu turno. Sí va a poder hacer Normal Summon de la estatua, pero al menos ya es una cosa menos de qué preocuparte. Ya puedes jugar nada más alrededor de la estatua y con eso puedes hacer mejor tu estrategia. O también, en el otro caso, supongamos que tu oponente tiene la carta trampa para que cuando él invoca de manera normal pueda hacer Tribute Summon y ya ven que cae Mega Risa o el Poyote Simorgh. Pues bueno, puedes activar esta carta mágica rápida en resolución a esos monstruos, ya no va a poder ser tributadas y vas a poder seguir jugando a gusto cuando ya baiteaste a Empen o a la estatua. Porque eso es justamente lo que pasaba en ese momento. O sea, tú hacías Dark Roller No More, Empen y Estatua estaban bloqueadas, pero cuando ibas a jugar te activaban la carta trampa y seguían jugando en tu turno. Esta carta mágica rápida bloquea eso. Nada más contra el Flow Under Ease creo yo que es lo mejor que se puede hacer porque contra los otros decks, sinceramente, tienen muchísimas más estrategias para volver a llegar al mismo resultado. Y como ya lo mencioné, contra el Tier Lament o Despia, esta carta no hace nada. Entonces, ¿es buena? ¿Es de la mejor? ¿Quitamos mejor Dimensional Barrier? La verdad es que no. No creo que sea mejor que Dimensional Barrier. Dimensional Barrier bloquea por un turno completo. Y esta carta tienes que saber muy bien en qué momento activarla para poder llegar a bloquear un turno completo. Tal vez si tu oponente se basa en hacer muchas invocaciones links, ahí sí pudiera ser que el hecho, bueno, pues activas la spellbound, dices link, o bueno, no, tienes que decir links, o sea, nomás activas la spellbound, esos monstruos ya no puedes hacer link, así que tu oponente ya no puede escalar a llegar más con que, ah, no mames, qué pedo. O sea, se queda bloqueado el oponente en ese momento. Solamente haciendo ese tipo de jugada estratégicamente en el momento perfecto. Pero con lo que viene siendo Dimensional Barrier, no importa en qué momento la actives, tu oponente va a perder ese turno. Así que Dimensional Barrier es muchísimo mejor que spellbound. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné. Y aún así, tu oponente no puede incluso fusionar ni de la mano, ni del cementerio, ni del deck, ni de ningún lado, porque pues este Dimensional Barrier se lo va a impedir. Y spellbound nada más afecta a los monstruos que están en ese momento, al momento de activarla. Ahora sí, tal vez por eso no es una vez por turno, porque si tú puedes llegar a activar tres, ahora sí podrías bloquear al oponente de todo el turno. O sea, activas spellbound, esos no se pueden utilizar. Bueno, invoco otros dos, otra spellbound, esos otros tampoco. Es como que, ah, ok, o sea, ahí sí, pues vas, ¿no? Pero, ¿qué tan beneficioso sería que robaras tantas spellbound en un turno? O sea, ¿qué tan bien puede ser eso? ¿Sí me explica? Entonces, la carta mágica es muy buena. Creo yo que es muy buena carta de Psydeck contra específicamente el Flow and the Riss. De ahí en más, creo que los otros decks están un poquito que se la pueden llegar a brincar. Ahora, con los decks que sí utilizan muchos links, sí pudiera ser también una especie de bloqueo. O también para cierta estrategia, como por ejemplo cuando tu oponente te deja Mascherena. Entonces, Mascherena más puede hacer Link Summon en la Main Phase. Así que en tu Standby Phase puedes activar spellbound y ya se bloquea la Mascherena y ya no te tienes que preocupar de que haga efecto Mascherena para hacer cualquier otra cosa. Así que eso está bastante, bastante chido. Ahora, otra cosa también que tiene esta carta a diferencia de Dimensional Barrier es que Dimensional Barrier también afecta a los que ya están en el campo y les niega los efectos. Esta carta, pues no. O sea, si tu oponente ya tiene un XYZ, ya tiene una fusión, ya tiene un sincro, etc. Aunque tú actives spellbound, pues sí, no voy a utilizar mis monstruos para hacerlo sincronía o fusiones o lo que tú quieras, pero no me importa porque básicamente pues ya están mis monstruos y pueden seguir activando efectos. Entonces, robarla en late game pudiera ser algo como que medio contraproducente. A diferencia de Dimensional Barrier que si la robas en late game, al menos tú dices, bueno, puede funcionar como si fuera una especie de Darryl Ruler No More en caso de dado que diga la especie de invocación adecuada, ¿no? O sea, fusiones, pues no te pueden activar efectos, pues bueno, está bien, ¿no? Entonces, esta carta mágica no puede hacer eso. Sin lugar a dudas, sí es una carta mágica que sí se tiene que buscar. Sí es una carta mágica que sí muchos vamos a tener que tener en este... Vamos a tener que tener en nuestro side deck y buscarla. Pero no siento que sea... O sea, el mega hype que todo el mundo está haciendo no creo que sea tan así. O sea, nuevamente, en un evento grande sí la vas a utilizar de side deck, pero sabes que es una carta de side deck única y exclusivamente contra Flawanderist. No más, porque no esperas que sea una carta de side deck contra un Tirlament. No esperas que sea una carta de side deck contra un Sprite. No esperas que sea una carta de side... O sea, ¿sí me entienden? No esperas ese tipo de carta contra ese deck en específico. También creo yo que al Swordsol sí le puede llegar a afectar mucho, pero siendo muy sinceros, el Swordsol ahorita sí que tú digas cómo afecta, pues la neta es que no. Tal vez ese tipo de deck sí afecta, pero a la mejor baraja no la está afectando en lo absoluto, pero a la segunda mejor baraja sí la está afectando en todo. O sea, aquí es el Flawanderist. O sea, la verdad, es muy buena carta mágica contra el Flawanderist y sí puede bloquearlos por un momento. Pero como no llega a ser tan universal, por eso pienso yo que no debería haber tanto hype, aunque sí es una carta que se debe buscar. Y de hecho, ahí hay preventas de las cartas que van a salir la siguiente semana. Y la verdad es que esta carta no se está vendiendo tanto como se supone que debería estar vendiendo. Se está vendiendo más otras cartas como el Fenrir, otros arquetipos, más cartas allá, los Abismal o ¿cómo se llaman? Los Avistal, los Vistal, perdón. Se están vendiendo más esos que la Spellbound, pero no niego que sí sea una carta que vaya a ser muy buscada de la siguiente expansión. Así que ahí tienen Spellbound una muy buena carta que sin lugar a dudas se va a estar viendo en los Sidex en este nuevo formato con esta nueva expansión que sale la siguiente semana, pero no va a ser tan poderosa como Dimensional Barrier. Tal vez lo mejorcito sería jugar dos Dimensional Barrier y dos Spellbound. Si no sale una, sale la otra. Está bastante cool. Entonces, tal vez algo así sería el acomodar el Side. ¿De qué piensas tú acerca de esta carta? ¿Se te hace muy buena? ¿Se te hace muy mala? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que esto solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Spellbound, al menos para mí, es buena carta, pero sí entiendo el por qué mucha gente está diciendo que no es tan buena. Es buena, pero tampoco es lo máximo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.